Hola a todos y a todas, vamos a continuar con un nuevo capítulo de Yoshi's Island Super Mario Advance 3 déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle click al botón me gusta y suscribirte si la primera vez en el anterior capítulo con el Yoshi rojo hemos ido a esas plataformas peligrosas los cuales fueron un gran problema para poder pasar y ahora estamos con el Yoshi azul derechito al castillo del mundo 5 vamos a ver cómo me va el castillo de Rafi Raven Rafi Raven ese nombre me suena ese nombre me suena matar el dinero bueno voy a hacer un excelente aperitivo pero bueno esos gaviotas el problema principal son las gaviotas y llegamos a la puerta y ahora ya vámonos a subir hay un Shigai unos Shigai pero primero la prioridad son esos Shigai 700 sorpresa no les dio tiempo reaccionar toma sorpresa el acecho yo si el acecho yo si y nos vamos subiendo Uy, bueno, le dejamos aturdida esa cosa, bueno, por lo menos las semillas que escupe a las plataformas no las toca, ni un pelo, no las toca ni un pelo a esas plataformas, ah, y se me va la estrellita. Ups, aplasta un Shy Guy. Ups, se escupí el Shy Guy. Uy, eso es un Bilbala bastante troll. Uy, ole. Bueno, dejémoslo aflorado a un lado. No me voy a comer la cabeza por eso. Ole, el Magual. Uy, oye. Vámonos, Mario. Uy. Bueno, esperemos. Uy, ¿pero qué? Seguí ahí congelado. Y preguntarán, ¿por qué? Pero el Bilbala, ah, al fin alcancé. Y checkpoint. Convertimos en estrellitas, tenemos. Ups, me acabo de desperdiciar una sandía gélida. Wow. Me sorprenderían si se pudieran tragar esas cosas. Pues, Yoshi. Yoshi. Buenos chistes de Yoshi se me ocurren. Evitamos lo más, lo más posible de taparnos con esos. Wow. 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 Hasta yo me asombraría de eso. Uy. ¿Pero qué? No. ¿Estamos estos... bloques? ¿What? ¿Pero qué? Y... bloques. Oh, oh. Necesito huevos. Una recarga más. H exacto. estas bolas ahora regamos estas bolas de direcciones llegamos al fin travesitas digo estrellitas ven a mí esto parece como si estuviera de noche vámonos y entramos a eso es sin ningún problema sin problema alguno más bien instintos ven a mí y llegamos al checkpoint con 30 estrellas bueno no exactamente pero 3 4 5 y bueno ya teníamos todos los huevos los pajaritos y que corren la velocidad del rayo hay que poner cuidado con estos bichejos de estos con estos gaviotas sin alas que son más peligrosas de lo que creen oh oh uy traigamos en el aire genial jajaja ahora llega el cuerdito que es nadie más y nadie menos que raffi raiden no ni se te ocurra nunca entrarás en el reino koopa yo te condeno a seguir siendo adorable e inofensivo rrrr desaparece 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 y se hace grande y plaf nos empuja wow esto no lo sé Rick parece Mario Galaxy es el Mario Galaxy de la Game Boy a Dance jeje es parte de Super Mario Galaxy ahora toma uy ya se enojó ya se enojó ¿estás enojado? ¿estás enfadado? uy ya se enojó pero bueno bebe Mario no no llora les parecerá raro que bebe Mario no llore uy 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 esta plataforma marea de lo lindo sonido ips mala frontería uy falta problemas de timing oele toma uy bueno saltamos saltamos ¿Cuál es esta plataforma en serio? Marea, que no te imaginas. ¡Rápido, rápido, rápido, por el bebé Mario! Un poquito más. Esperamos. ¡Wow! ¡Buen golpe! Y se convierte en una constelación. ¿Han visto que estamos en la luna? Y ya hemos conquistado el quinto mundo. El mundo 5 para ser exactos. ¡Casi! Esta batalla no sé si ha sido o más fácil o más difícil, pero al luchar contra el cuerpo Raven, contra Rafa y Raven, lo hemos logrado. Hemos logrado vencerlo y... Hemos completado el quinto mundo y hemos obtenido 5 vidas. ¡Eso es! Hemos completado el quinto mundo. Hemos completado el quinto. Hemos completado el quinto. Hemos completado el quinto. Hemos completado el quinto mundo. Hemos completado el quinto mundo. Hemos completado el quinto mundo. Edarrot, Pedro Isaac Arellano Yáñez Superbellito 3, 4, 5 Akidoncio Akira Carla Velázquez Y detallitos de Karol Muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo Un saludo a todos y a todas Y nos vemos la próxima Hasta luego Chau